Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, hemos visto las coordenadas polares. Es muy típico en integrales dobles tener que cambiar, hacer un cambio de variable de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Entonces, en los dos anteriores vídeos decimos que eran las coordenadas polares, aprendimos las fórmulas y vimos una típica función o varias típicas funciones que es lo que teníamos que hacer para cambiarlas a coordenadas polares. Sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora también, como el jacobiano en el cambio de variable da problemas, le vamos a hacer el jacobiano. Nosotros tenemos que saber, en primer lugar, que siempre, la ventaja que tienen las coordenadas polares es que el jacobiano siempre da lo mismo. No es nada difícil, no es como los jacobianos que calculamos anteriormente, ya veréis que este es mucho más fácil. Bueno, de todas maneras, lo primero que vamos a meter son todas las formas. Entonces, r es igual a coseno de tita y igual a r seno de tita, ¿vale? También sabemos que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Sabemos que tita es igual al arco tangente de y partido de x. Esto son las fórmulas que demostré en el primer vídeo de coordenadas polares. Y luego la ecuación fundamental de la trigonometría. ¿Vale? Que nunca sabemos si vamos a tener que recurrir a ella. ¿Vale? Bien. Bien. Entonces nosotros, ¿vale? Ya lo tenemos. Entonces, para calcular el jacobiano, ¿qué hacemos siempre? Primero despejamos la x y despejamos la y, cosa que ya tenemos hecha. Y ahora tiramos de jacobiano. Sabemos que el jacobiano, el determinante de la matriz jacobiana, es diferencial de x, diferencial de u, ¿verdad? Diferencial de x, diferencial de v. Diferencial de x, ¿sí? Diferencial de y, vamos ahí. Diferencial de u. ¿Vale? Diferencial de y, diferencial de v. ¿Vale? Eso es el jacobiano que hemos visto hasta ahora. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando vamos a coordenadas polares, lo que tenemos es un radio y un tita, y un ángulo. Entonces, en vez de ser diferencial de u, diferencial de v, lo veis, las variables ahora no las vamos a llamar u y v. Las vamos a llamar r y tita. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Porque ahora es una función también de dos variables, pero las variables van a ser, no las he llamado u y v. En polares se llaman r y tita, o tita o sigma, como se llame la letraja esa. ¿Vale? ¿Lo entendéis, no? ¿Sí? Entonces el jacobiano. Bien, una cosa importante. Yo ahora voy a hacer el jacobiano y lo voy a hacer despacito de coordenadas polares. Pero es cierto que siempre que cambiamos, hacemos un cambio de variable a coordenadas polares en integrales dobles, nos va a dar el mismo jacobiano. Entonces, muchas veces luego ya no se hace. Los primeros vídeos que haga de integrales dobles por cambio de variable lo haré también, en el primero seguramente, y después ya, como siempre, a lo mismo, no lo hago. ¿Vale? Es un error mío a lo mejor no hacerlo siempre. Porque ya sé el resultado. Cuando haces 7, 8 integrales dobles ya sabes lo que te va a dar. ¿Por qué es un error mío? Porque como no lo hago, luego muchas veces se me olvida ponerlo. Así que, ojo. ¿Vale? Ojo al dato, señores. Si veis que se os olvida hacerlo, obligaros o castigaros a hacerlo siempre que hagáis un cambio de variable a coordenadas polares en integrales dobles. Bueno, entonces tenemos que la x, aquí es igual a r, ¿sí? Coseno de tita. Bien, entonces tenemos que hacer diferencial de x con diferencial de r. Bien, entonces, aquí, como vamos a derivar con respecto a r, esto se deja tal cual, no se toca, porque es una constante. ¿Lo veis, no? Entonces, la derivada de r, ¿cuánto es? 1. Sería 1 por el coseno de tita. Bien, derivada de x con respecto al ángulo. Bien, nosotros ahora, ¿ahora cuál es la constante? Ahora la constante es la r. Es una r, constante es una r que está multiplicando. Y las constantes que están multiplicando a la hora de derivar, pues, no se tocan, quedan tal cual. Y ahora tenemos que hacer la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? El menos seno. Entonces, seno de tita, y voy a poner el signo menos delante. Bien, ya hemos hecho las derivadas parciales de x. Ahora vamos a ir a las de y. Bien, tenemos que diferencial de y, diferencial de r. Bien, y diferencial de y, diferencial de tita, o como se llame esa letra. Entonces, cuando derivamos con respecto a r, esto es una constante. Luego lo vamos a dejar tal cual. No se toca. Entonces, la r, ¿cuánto es 1? Sería 1 por el seno, ¿sí? De tita. Bien, ahora vamos a borrar aquí. Porque ahora, como vamos a derivar con respecto a tita, la r es la que es constante. ¿Lo veis? Bien, entonces la vamos a dejar tal cual. Sería r por, la rada del seno, la rada del seno es, venga, viene en casa, el coseno. Bien, y vamos aquí. Sustituimos. Sería 1 por el coseno de tita. Este sería menos r seno de tita. Este otro sería 1 por el seno de tita. Y este otro sería r por el coseno de tita. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Esto multiplicamos. Sería r y luego multiplicamos coseno por coseno. Coseno por coseno, ¿cuánto es? Muy bien, en casa. Coseno al cuadrado de tita. Menos. Como hay otro signo menos, menos por menos va a ser más. Más. Bien. Y esto sería r. ¿Lo veis, no? Por. Y me quedaría seno por seno. Seno por seno, ¿cuánto es? Venga, muy bien. Seno al cuadrado de tita. Bueno. Ya está calculado el gessiano. Digo, el gessiano no, perdón. El jacobiano. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Nos damos cuenta. Ya hemos dado cuenta de esto. Yo puedo sacar factor común r. Voy a sacar factor común r. Bien. Entonces me quedaría coseno al cuadrado de tita más el seno al cuadrado de tita. ¿Lo veis? Que he sacado factor común r. Primero le multiplica un coseno al cuadrado. Y al segundo le multiplica un seno al cuadrado. ¿Y qué ocurre con esto? Que esa es la ecuación fundamental de la trigonometría. ¿Y cuánto vale coseno al cuadrado más seno al cuadrado? Pues vale 1. Luego será r por 1 igual a r. Y lo voy a remarcar en rojo. ¿Vale? Esto muchos libros se lo comen. Ponen el jacobiano igual a r. Y aquí que nos venga la esperación para darnos cuenta de esa simplificación. Muy importante. Siempre, 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 siempre que hagamos una integral múltiple, una integral doble por coordenadas. Y tengamos que hacer el cambio de variable a coordenadas por hables. Polares, perdón. Se me tengo a la traba. ¿Cuánto vale el jacobiano? El jacobiano vale r. Y que no se me olvide ponerlo. ¿Vale? ¿Cuánto vale el jacobiano? R siempre. Y que no se me olvide ponerlo. ¿Bien entendido? ¿Sí? ¿En el cálculo del jacobiano? Pues venga. Ahora vamos a hacer integrales. Un par de integrales. Con cambio de variable a coordenadas polares. ¿Vale? Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.